amigos del canal bueno tenemos la reacción de olga no es una gran reacción pero sí que es cierto que lo que sale del arma yo siempre digo lo que sale del arma es porque está ahí no y mira sale de la tienda olga parece ser que ya acaba de cerrar la tienda este día o sea el mediodía me imagino que cerrarán a lo típico a las dos por ahí y volverán luego a las cuatro y media lo típico los cinco y bueno empiezan a preguntarle de verdad toda la calle preguntándole esto lo otro hasta que llega el tema de marta riesgo oye que quiere un completo con marta riesgo con antonio david cansarse esto lo otro boda es y claro a ella se le escapa se le esboza una sonrisa esa sonrisa pícara de madre mía no a buen entendedor pocas palabras bastan no yo creo que eso sí que bueno le ha hecho gracia entiendo que la pregunta no le hace gracia y sonríe no y bueno tampoco no sé yo entiendo leyendo entre líneas que no que no se la cree mucho mi sensación es que olga no se cree mucho que marta riesgo esté con él porque lo quiera sino que quizás sea lo mejor por notoriedad no lo sé en la sensación que a mí me ha dado esa sonrisa de ya se dará cuenta antonio david no es lo que la impresión que a mí me ha dado no sé vosotros dejármelo en comentarios si es así y si es otra cosa también me lo dejáis escrito y os leo que es lo que os parece que olga ha querido decir con esta sonrisa es decir esta sonrisa es de él me creo a marta riesgo no me creo con que vaya a durar está con él por notoriedad en fin lo que penséis me lo dejáis aquí abajito la cajita comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo